Este será un video muy breve para informarles de una mala noticia para el mundo del anime, y para los seguidores de One Piece en general. El Ichiro Oda cayó enfermo, por lo tanto, el manga descansará una semana. Pero no nos desesperemos. Aún no sabemos de qué enfermó Oda-sensei. Lo más probable es que sea un resfriado común. Como estamos cambiando de estación, es natural que la gente enferme. Así que tengamos fe en que Oda-sensei se recuperará y estará perfectamente para la próxima semana. Eso es todo lo que quería decirles. Hasta mi próximo video amigos míos.